Philip Butters desata un torbellino en su programa matutino al hablar de Christian Cueva. Según Butters, las acusaciones de agresión a su esposa podrían tener consecuencias desastrosas para Cueva, quien se enfrenta a una posible pérdida de empleo y problemas legales. Butters critica a los astros por predecir un mal futuro y reta a sus espectadores a ver un video revelador sobre el tema. Philip Butters expone cómo los medios están explotando al máximo el escándalo, con portadas sensacionalistas que pintan un panorama desolador. Cueva podría enfrentar hasta 25 años de prisión. Los diarios no dejan de mencionar su nombre, manteniéndolo en el centro de la atención pública. Además, Butters critica a quienes minimizan el impacto de la situación y promete revelar un video explosivo que sumará más drama al ya caótico escenario. Con su estilo característico, se burla de la falta de seriedad en el tratamiento del caso y promete mantener a sus espectadores al borde de sus asientos. No solo eso, sino que también involucraron a otras personas de la farándula. Recordando un poco la entrevista que tú, la esposa de Christian Cueva, Pamela López, tuviste con la periodista Magali Medina, donde mencionaste que Cueva no solo la engañó con Pamela Franco, sino con múltiples mujeres. A parte, como si fueras un paquete para llevar al amante. Pero en ese interín, no solamente fueron esos, porque él se descubrió que le escribía a Olinda Castañeda, a Sheley Arica, a La Chama, a un montón. Y él creo que en un momento, tú me dices que en el 2019 hay como un rompimiento y ustedes se sientan. Y él te confiesa que sí hubo, digamos, algo con Chris Soifer, incluso con alguien que es la ex de un jugador famoso. Magali Medina y Pamela López se adentraron en una conversación candente sobre el infierno de las infidelidades. Pamela revela que encontró conversaciones explosivas entre su esposo y Melissa Klopp, donde él no solo admitía su infidelidad, sino que también mantuvo un tono muy íntimo en sus mensajes. La sorpresa de Magali es evidente mientras Pamela detalla la situación. Pamela confrontó a Melissa Klopp, con las pruebas de las conversaciones comprometedoras. Sin embargo, Melissa minimizó la situación, alegando que no tenía la culpa de que su esposo fuera coqueto. A pesar de las pruebas contundentes, Melissa negó cualquier responsabilidad y no mostró incomodidad. Que me había sido infiel con ella. Porque si mal no recuerdo, tú encuentras conversaciones donde las conversaciones eran bastante hot, bastante calentonas. Totalmente. Esa cosita es mía. Yo recuerdo mucho que tú me contaste una vez, que eso le decía él a ella. Sí, entre te adoro, mi amor. Muchas cosas amables que yo las tengo. Yo las pruebas las tengo. Y cuando llamaste a Melissa Klopp, ¿qué te dijo? No, no la llamé, la escribí. Me escribió que ella no tenía la culpa de que yo tenga un esposo coqueto. Ah, coqueto. Ah, eso le llamaba coqueto. Le dije, si eso es que es su amigo. Y yo le dije, bueno, si es que eso pasó, ¿por qué tú no cortaste eso? Si a ti te generaba incomodidad. Porque yo no veo que te generaba ninguna incomodidad. La relación de Pamela con su esposo parecía mejorar tras su matrimonio, con la pandemia creando un ambiente más tranquilo. Pero luego de mudarse a México, Pamela descubre que su esposo seguía en contacto con Melissa, revelando que incluso había visitas y encuentros que él había ocultado. Esa conversación. A partir de ahora voy a cancelar mi amistad con él, pero que tú no sabes cómo yo me trato con mis amigos de confianza. Tengo las conversaciones de... Pero no te lo negó tampoco, Melissa. No, para nada. Es que no podía negarme porque yo le mandé las conversaciones que yo había encontrado y Cris ya me... Que era evidente, evidencia, pero así que ya no se podía negar. No, para nada. Y Cris ya me había confesado. Y después ahí es que hacen borrón y cuenta nueva. Tú decías perdonarle lo de todo, pero nunca te confías a lo de Pamela Franco. Le pregunté un millón de veces y me lo negó un millón de veces, que no la conocía. Hasta el último segundo que yo descubro este año, él no la conocía. A pesar de las mentiras y la ocultación, Pamela decidió perdonar a su esposo después de descubrir las verdades ocultas. Ella buscaba observar su comportamiento y, en el proceso, sugirió terapia para resolver sus problemas. La actitud de su esposo, sin embargo, seguía siendo cuestionable. La multiplicó por cero totalmente. ¿Pero tu intuición qué te decía? No encontraba nada, no tenía nada. Porque a partir de que nos casamos yo tenía acceso a todo. Éramos una relación enfermiza, simplemente que no escondíamos nada. Y nunca encontraba nada, nunca hubo nada. ¿Y la relación mejoró cuando te casaste? Sí, al principio sí. Sin duda, la pandemia la pasamos bien. ¿Ya no habían golpes, no habían insultos, no borracheras? No, porque estábamos en pandemia. Nos casamos y nos fuimos a México y fue la pandemia. Tomaba virtualmente, pero bueno, con sus familias virtualmente, porque no se podía salir. Nosotros estábamos en México con nuestros hijos. La terapia parecía ser una fachada para su esposo. Aunque él asistió a varias sesiones, los problemas de alcohol y otros comportamientos se presentaron como excusas para su mala conducta. Pamela revela que su esposo usaba la terapia más como una herramienta de manipulación que como un verdadero intento de cambio. Este pandemia, lo que resta de pandemia, porque vinimos con toda la familia, porque ya se había acabado el lado de su equipo. Tiempo después, él me confiesa que en uno de esos, él se iba a entrenar a la videna, en uno de esos viajes, él se vuelve a encontrar con Melissa Club. ¿Ah, sí? Para comentar el suceso que había tenido conmigo. Ah, o sea que se pusieron a hablar como viejos amigos. Se volvieron a encontrar en un Airbnb, es lo que él me contó. ¿Se volvieron a, digamos, a tener algún tipo de intimidad? Eh, sí. Claro, para que te vas a un Airbnb, ¿no? Exactamente, pero anteriormente él llegaba a la casa de ella. Él conocía a sus hijas de ella, encontré conversaciones de sus hijas, el cual le pedía para que él sea la pareja de promoción, creo, del colegio, algo así. ¿Y qué más te cuenta, aparte de lo de Melissa Club? Magali y Pamela discuten las acusaciones de que ella solo busca dinero ahora que su esposo está con otra persona. Pamela desmiente esto, diciendo que su ex marido tiene una deuda significativa con su madre, quien ha prestado grandes sumas de dinero sin recibir pago. La realidad económica de su ex marido es más complicada de lo que aparenta. ¿Entonces lo de Pamela Franco? Es que ya no podía negarlo, porque ya lo había encontrado. Claro, tú ya sabías. Ya habías visto todos los informes, habías visto todas las señales. Sí, me contó que, bueno, entre tantas cosas que me contaba de inmigrantes tristes, bueno, que yo le decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y me decía, o sea, ¿qué pasó? Dime la verdad. Que ella viajaba, que estaba encerrada porque nunca salió a un restaurante con ella, que no la podía exponer, porque ella sabía perfectamente la posición que ella tenía, que el que ella quería que deje a su familia, que le pedía que le compre unas zapatillas de marca, una marca conocida, que es lo máximo que le pudo comprar a ella, que llevó de viaje a ella, a su mejor amiga, al hijo de su mejor amiga, a otra amiga, a Brasil, a Rusia, a una pretemporada, la metió en España, su amiga la Pumar. La gestión financiera de su ex marido también es cuestionada. Pamela menciona que durante su estancia en Brasil y Medio Oriente, el dinero de su esposo fue manejado por un tercero, Rodrigo Chicagua. Esto añade un nivel de opacidad sobre cómo se manejaba el dinero y la falta de transparencia en sus finanzas. Muchísimas manipulaciones. Me mentía él y su entorno. Todos mentían. Todos me engañaban. Claro, todos lo alcahueteaban. Todos lo alcahueteaban. Absolutamente todos. Las personas que hoy en día están acompañándolo. Pero eso, por ejemplo, el capítulo Melissa Kluge, el que se encontraron en el VR, Airbnb. Eso fue cuando ella ya que ya estaba con Ítalo, el bailarín. Correcto. Tenía pareja. Sí. Todo lo que te estoy contando es lo que Christian me lo contó. ¿Y lo de Pamela Franco era cuando él...? ¿Qué otras cosas tendrá escondidas Christian Cueva? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que ahora Cueva pedirá nuevamente a otras personas luego de esta reveladora entrevista? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes para más información. ¡Gracias! ¡Gracias!